Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a empezar a pasar lista. Buenos días, buenos días. Dios mío, ya quiero que sea el siguiente día. Buenas noches. Ay, vamos a ver, espérenme, vamos a pasar lista. A ver. Ana Margarita. Nada. Ángela. Nada. Ángela. Brian. Ahí está. Edwin. Ahí estamos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Héctor. Héctor, Héctor. Héctor Mauricio. No está, vean. Iris. Iris. Presente. Ahí está. Encienda la camarita, Iris. Presente. Sí, encienda la camarita. Isaías, Antonio. Gracias. Hola, buenas noches, presente. Ok. Nada más comentarle algo, ingeniero. Cuénteme. Dice que, como me agarró la noche acá en el trabajo, me he conectado desde el teléfono, así que por el momento no tengo mi computadora a la mano. Ay, qué lástima. Pero bueno, peor es que no se conecte. Oye. Sí, aquí vamos a estar. Atención. ¿Yasmín? Gracias. Bueno. ¿Yasmín, Yasmín, Yasmín? Nada. ¿Juana? Buenas noches. Eli, porfis. Ay, ay, ay. Es que me gusta que me digan Eli. Doy seis cursos en la semana, va a creer. Se me olvida. Pero usted siempre convíjame, oye. Va, esa. Presente. Allá en la clase ya me voy a acordar. Va, esa. Va. Lester, por ahí lo vi. Lucero. Presente, aquí estoy, aquí estoy. Bye. María Inés. Ahí está, ya la vi. Aquí. Maritza. Presente. Excelente. Norma. ¿Dónde estáis? Que no te veo, Norma. Nada. Ruth. Ya tengo días de nuevo. Presente, por acá. Ah, sí, sí. Ya la vi. Wendy. Wendy, Wendy. Wendy. No se le ve. Zulma. Zulma, 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 ahí está. Aquí presente. Ok. Ángela, acá va a entrar, vea. Sí, sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vaya, por favor, los que van entrando, en caso no hayan escuchado su nombre, me lo dicen, porque ya casi llega al final. Ángela Santa María. Sí, ya la puse, Ángela. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más que no haya mencionado nombres? Va, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Día de no verlos. Híjole, ya pasaron 24 horas sin verlos. Aquí, siempre, pensando. Está bueno. Miren, ya probaron los laboratorios. Fíjese que ahora intenté yo, ingeniero, pero yo seleccioné las preguntas. Pero yo no sé, al final, me salía un X en las diferentes preguntas, pero como que me las cambió porque estaban seleccionadas otras. ¿En serio? Ajá. O sea, por ejemplo, el donde dice celda activa, la primera, el primer cuestionario. Entonces, supuestamente, yo había puesto la respuesta correcta. Ah. Que es un conjunto de celda activa. Ajá. Pero después, cuando vine a ver, este, le di enviar, me apareció como que. ¿Otra respuesta? Ajá, en una ocasión. Haga una cosa. Entonces, por ejemplo, ya no seguí. Pero hagan una cosa, entonces, y no solo ustedes, sino todos. Antes de enviar la respuesta, tomen una captura. Una captura de lo que ustedes. De lo que estamos haciendo. Ajá, de lo que están haciendo. Para que así haya una evidencia, pues, de que de repente le sale una nota ahí rara y usted dice, no, pero yo esta puse y yo no sé por qué. Ajá. Me pone otra cosa. Así tenemos una evidencia. ¿Verdad? Sí. Ajá, eso le aprecio. Otra cosa, perdón. Ya me agregaron al grupo. Ah. Pero, este, pero no, 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 no tengo lo de los ejercicios que usted ha mandado, porque como comienzo del grupo, no sé ahí. Sí, es que ustedes le acaban de ingresar. ¿Lo voy a enviar de nuevo? Por favor, porque hoy quería hacer al, que quería aprovechar, pero como no, no, no tenía la práctica para hacerlo. Vale, espérenme, solo me está cargando aquí el WhatsApp. Vale. Vale. Le recomiendo un programita, un programita donde usted puede tener todos los, todos los chats de todas las redes sociales. Se llama Ferdium, es sin costo. Ahí tengo yo, tengo WhatsApp de mi, es que yo tengo dos números, y tengo dos WhatsApp también. Ahí tengo mis dos WhatsApp, tengo el Facebook, tengo el Telegram, tengo, quiero ver, tengo, hay como se llama, el Twitter. Ajá. Y se pueden agregar muchos, no cuesta nada. Lo voy a buscar. Se llama Ferdium. Ferdium. No, no, no. Un N al final. F-E-R-D-I-U-M. A-D-I-U-M. Ajá. Ferdium. Ah, ok. Ferdium. Ajá. Les repito, F-E-R-D-I-U-M. F-E-R-D-I-U-M, correcto. Vale. Lo voy a buscar y lo voy a descargar. Vale. Espérame, vamos a entrar al grupito. Permítame. Son los de esta semana, veá. Vamos a ver. ¡Ja, ja! vaya me dice si empieza a ver ahí los archivitos sí sí, hoy sí gracias bueno, bueno necesito que abramos ya les digo hay un archivito con nombre operadores aritméticos y lógicos no sé si ya lo tienen por ahí sí, ahí lo tienen sí, en general que lo voy a que lo voy a mostrar operadores aritméticos y lógicos ¿ven mi pantalla? sí, ingeniero vale ya el día de ayer estuvimos practicando un poquito lo que era el formato condicional ahora vamos con fórmulas eso es el tema general a partir de hoy pero antes de hablar de fórmulas tenemos que hablar de operadores aritméticos y operadores lógicos sin estos operadores una fórmula no se puede construir entonces nosotros necesitamos tener conocimiento sobre ellos y saber las reglas de Excel para que no nos vayamos a equivocar bueno, tenemos entonces dos tipos de operadores aritméticos y lógicos en el caso de los aritméticos tenemos operaciones de suma, resta, multiplicación, división, exponenciación o potenciación se le llama también y por último tenemos agrupación en realidad la agrupación no es ninguna operación aritmética es simplemente eso que dice ahí agrupar sin embargo es una de las más importantes ¿por qué? bueno, vemos por ejemplo que a la derecha de cada operador aritmético tenemos su símbolo correspondiente en el caso de la suma un símbolo más en el cambio de la resta un símbolo menos en el caso de multiplicación no es aquella X que solemos utilizar en la matemática básica en la matemática convencional la X para una computadora es una X la única manera como podemos multiplicar es con un asterisco asterisco le dice Excel A esto es multiplicación en el caso de división algo parecido perdón la división cuando estábamos chiquitos nos decía la profe a ver pongan un puntito arriba una rayita y un puntito abajo ¿verdad que sí? aquí no ese símbolo no existe en el ámbito de la informática por lo tanto para división tenemos que utilizar un símbolo cuyo nombre es la plica así se le llama plica luego para exponenciación o potenciación tenemos una especie de triangulito que algunos le llaman cachuchita otros le llaman sombrerito no tiene nada que ver ni con cachuchas ni con sombreros este símbolo tiene un nombre muy particular y se llama Ampersand búsquelo usted en internet y me va a dar la razón símbolo Ampersand vale luego tenemos los símbolos más bien de agrupación que sirven para agrupar son el abre paréntesis y el cierra paréntesis esos son los símbolos o los operadores ahora viene la parte de prioridad ¿qué me refiero con esto de prioridad? a que algunas operaciones tienen prioridad sobre otras es decir lo primero que va a encontrar o más bien lo primero que va a ir a buscar el Excel es si hay una agrupación si la hay la va a realizar primero y antes que cualquier otra luego el Excel dice voy a ir a ver si hay una exponenciación si la encuentra la realiza luego se va a buscar la multiplicación y la división como puede usted observar ambas operaciones tienen la misma prioridad están en tercer lugar ambas tienen la misma prioridad repito ahora en caso que exista una multiplicación y división el Excel se va a regir por el orden de izquierda a derecha igual es el caso de la suma y resta como usted puede observar suma y resta es la última prioridad de Excel o sea el Excel la deja para de último pero tiene la misma prioridad ¿cuál va a ser primero el Excel? otra vez de izquierda a derecha luego tenemos los operadores lógicos como son el igual a diferente de observe el símbolo de diferente de diferente de en matemática convencional es un igual con un palito atravesado ¿sí o no? aquí no en Excel un diferente es la unión de menor con mayor luego tenemos el mayor que el mayor o igual el menor que el menor o igual vaya dudas hasta el momento dudas dudas no hay no hay no hay no hay no hay nice todo pipiris nice así me decía a mí cuando estaba cipote pipiris nice por el momento sí ok vamos a ver un ejemplo fíjese yo me voy a inventar una fórmula en este momento ¿por qué? porque voy a poner en práctica y voy a tratar de entender esa prioridad de operación voy a escribir acá un igual y voy a empezar a decir cuatro por dos más seis por voy a abrir un paréntesis y voy a escribir dos exponenciación espérenme que ese simbolito me cuesta encontrarlo la verdad es que casi no lo uso muy pocas veces pero ¿por qué anda? ahí está dos elevado a la cuatro más cinco voy a cerrar paréntesis menos seis por dos me la he inventado yo ¿cuál es el objetivo de haberme inventado esta fórmula? en primer lugar presionar enter vamos a ver cuál es el resultado 122 a todos nos dio lo mismo pregunto pregunto a todos nos dio lo mismo maestro aún no le he hecho y quisiera copiar la fórmula es que mi computadora es una laptop que es complicada encontrarlos ahí está se las dejo para que la escriban y le presionen enter cuando hayan terminado gracias ok ¿me avisan? listos listas sí ingeniero me da el mejor resultado vale ahora la pregunta es ¿por qué da 122? ¿de dónde se saca eso el Excel? eso es lo que tenemos que aprender a entender cómo es que el Excel trabaja la fórmula pues se basa en primer lugar en las prioridades y aquí vemos que por ejemplo hay un paréntesis por lo tanto el Excel está bien listo y dice ajá encontré un paréntesis por aquí es lo primerito que yo voy a hacer dice el Excel mmm bueno vamos a hacer una cosa yo voy a copiar esta fórmula hacia abajo a la primera le voy a poner un espacio para que me quede la vista un espacio al inicio para poder visualizarlo porque si yo solo presiono Enter voy a ver el 122 no la fórmula vale voy a pegar la fórmula y dice el Excel ajá encontré un paréntesis pero dentro del paréntesis hay una exponenciación y una suma según el orden que yo veo aquí lo primero que se hace es la exponenciación y no la suma es decir 2 elevado a la 4 no 4 más 5 ¿me explico? entonces viene el Excel y dice ok 2 elevado a la 4 ¿cuánto será? será la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 es decir 2 multiplicado por sí mismo 4 veces eso es la exponenciación o potenciación ok ¿cuánto es eso? 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 ok la respuesta aquí de ese 2 elevado a la 4 es 16 vamos a ver si es cierto me tiene que volver a dar 122 lo que pasa es que yo voy manualmente haciendo una por una las operaciones vamos a ver cabal me dio 122 ¿me explico? vale ahora le voy a poner espacio a la segunda para que me quede a la vista y voy a pegar la fórmula de nuevo ya dijimos que el 2 elevado a la 4 es un 16 ¿cómo sigue el Excel? el Excel dice todavía hay un paréntesis no he terminado con el paréntesis ¿qué operación hay dentro del paréntesis? hay un 16 más 5 ¿cuánto es 16 más 5? 21 ok viene el Excel y dice voy a hacer el paréntesis entonces ok le vamos a poner un espacio ahí está voy a copiar la misma fórmula acá abajo ok ya tenía que 2 elevado a la 4 es 16 y me quedó 16 más 5 el resultado de esa operación es 21 pero el paréntesis desaparece ¿por qué? porque ya solo hay una operación dentro del paréntesis pues entonces nos queda así vamos a ver si nos vuelve a dar 122 parece que sí vean estamos entendiendo la mecánica de cómo trabaja el Excel si no me avisan ok le voy a poner un espacio a esta de nuevo y voy a copiar lo que tengo en memoria este largo paréntesis ya no es un largo paréntesis sino que ahora es un 21 ajá pero ¿cuál operación sigue? yo veo que hay un 4 por 2 multiplicación o también hay un 2 más 6 suma también hay un 6 por 21 multiplicación perdón luego hay un 21 menos 6 una resta luego hay un 6 por 2 una multiplicación ah según las prioridades el Excel debería de ser las multiplicaciones pero hay 3 ¿cuál hará primero? el 4 por 2 el 6 por 21 o el 6 por 2 si yo les dije que trabaja de izquierda a derecha ¿cuál será la primera multiplicación a realizar? el 4 por 2 el 4 por 2 ¿cuánto es 4 por 2? 8 8 vamos a ver si me da 122 me sigue dando 122 pero observe como voy paso a paso estoy siguiendo la lógica de trabajo del Excel ahora ¿por qué yo me tomo la molestia en hacer esto? porque a veces hacemos operaciones en el Excel pero ni se nos ocurre tomar en cuenta esta regla ¿verdad que sí? solo la escribimos ahí chacachaca chacachaca pum ¿y qué sabemos si esa respuesta está correcta? no lo sabemos bueno sigamos entonces voy a copiar esta y le voy a poner un espacio para que la podamos visualizar y no la perdamos de vista ok le vamos a poner el igual por aquí y ¿qué nos dice ahora? 8 más 6 por 21 menos 6 por 2 siempre tengo que seguir con las multiplicaciones pero hay 2 todavía ¿cuál de las 2 tomo en cuenta primero? ¿el 6 por 21 o el 6 por el 2? 6 por 21 el 6 por 21 ¿cuánto es 6 por 21? 6 por 1 6 6 por 2 18 186 ¿verdad que sí? 186 sí 186 vale entonces vengo yo y este 6 por 21 lo voy a sustituir por 186 186 vamos a ver vamos a ver si nos sigue dando 122 20 espéreme que hay un error 6 por 29 es 126 126 6 sí ah pues sí me equivoqué yo decía que 6 por 2 era 18 y no es 12 ahí está ay sí es que 6 por 2 12 ajá vale entonces nos sigue dando igual mire 122 ajá está interesante este Excel como trabaja ¿verdad? esa es la lógica de trabajo de él no la nuestra vale sigamos en la corriente del Excel pues va le vamos a poner un espacio aquí y vamos a ver que sigue la vamos a copiar y la voy a poner por aquí va vamos a poner el igual y ¿qué sigue? sigue 8 más 126 o 126 menos 6 o 6 por 2 6 por 2 6 por 2 ¿cuánto es 6 por 2? 12 12 12 vaya voy a sustituir este 6 por 2 por un 12 vamos a ver si me da 122 ahí vamos mire ok voy a copiar esto les voy a poner un espacio al inicio y la voy a pegar aquí con el símbolo igual vale me queda una suma de 8 más 126 y una resta de 126 menos 12 ¿cuál de las dos hará primero Excel? las dos tienen la misma prioridad suma y resta pero ¿cuál de las dos? la resta 8 más 126 la suma porque la suma de 8 más 126 está más a la izquierda el orden que sigue el Excel es de izquierda a derecha a ver ¿cuánto es 8 más 126? 134 134 correcto voy a sustituir esa suma por 134 me sigue dando 122 quiere decir que estoy haciéndolo correctamente bueno ahora ya solo me queda una resta ya no hay más donde elegir ¿cuánto es 134 menos 12? 122 122 ahí está entonces el por qué el Excel me sigue dando 122 por cada cambio que yo voy haciendo porque él tiene sus reglas y yo esas reglas no las puedo cambiar imagínese que usted hubiera escrito esta expresión y todo le sale aparentemente bien pero ¿cómo podemos estar seguros que todo ese aparentemente bien está correcto? solo si nosotros conocemos estas reglas es como de verdad vamos a saber que todo está correcto porque si nosotros la escribimos sin conocer las reglas nos va a quedar la duda a saber si está bueno no sé si me equivoqué voy a mandar a llamar al de informática que me ayude o al vecino que sabe más de Excel no señores a partir de hoy usted tiene que saber utilizar estos operadores aritméticos para que no le quepa la menor duda que su trabajo usted lo está realizando de la manera correcta ¿verdad que sí? sí en género sí vaya ahora vamos a poner en práctica ya con un ejercicio ¿verdad? vamos a poner en práctica lo que hemos estado estudiando déjenme ver dónde está el ejercicio voy a parar un momentito la la compartición déjenme chequear tenga la le te te me ahí ya lo encontramos se lo voy a compartir para que usted lo observe espéreme, espéreme es este que se llama ejercicios prácticos estudiantes ¿estamos bien? hola, hola ¿ya todos lo abrimos? hola, hola y las notas respectivas la nota 1, la nota 2 y la nota 3 vamos a decir que la nota 1 va a valer el 40% la nota 2 es el 30% la nota 3 es el 40% para que la suma de las 3 30 más 30 más 40 sea de 100 por último vamos a obtener la nota final me voy a ubicar en la D8 y tal y como ya se los había mencionado toda fórmula y función debe de ir precedida por igual símbolo igual voy a decir que me multiplique la C8 por su correspondiente porcentaje que sería 30% vaya esta fórmula es tan pero tan sencilla que aquí en realidad no vamos a tomar en cuenta por el momento ¿verdad? las prioridades de las operaciones porque solo hay una operación ¿y qué más se va a poder hacer ahí? pues solo multiplicar ok damos enter y luego copiamos hacia abajo con aquel truquito que yo les decía le doble clic al cuadro de relleno y ya miren que ni siquiera es necesario con el cuadro de relleno arrastrar hacia abajo con dar doble clic es suficiente ¿estamos bien? ¿estamos bien todos? vale ok ahora vamos a sacar el 30% de la nota 2 el 40% de la nota 3 y por último la nota final ese trabajo se lo voy a dejar yo a usted en este momento me avisan los que vayan terminando me avisan los que vayan terminando me avisan los que vayan terminando y Gracias. Ya finalicé. Vale, solo demos la chance al resto. Esto voy a venir. Perfecto. Bueno, supongo que usted hizo lo siguiente, ¿verdad? Voy a compartirles. En la nota 2, para obtener el 30%, usted hizo un igual, mandó a traer la celda E8, la multiplicó por el 30%. ¿Verdad que sí? Sí, ingeniero. Ahora hacemos la copia hacia abajo, luego para la nota 3, igual, la G8, pero ahora por el 40%. Ok, vamos a copiar hacia abajo. Ya, tenemos el 40% de la nota 3. Por último, vamos a sacar la nota final. La nota final sería la suma de la D8 más la F8 más la H8. Podría ser que aquí usted diga, quiero ver si está correcta la prioridad. Bueno, pues la verdad es que las dos son sumas y en este caso el orden de los factores no altera el producto, podríamos decir, porque lo primero que hace el Excel es decir, voy a hacer la suma de la D8 más la F8, dice el Excel, y el resultado de esa suma luego se la voy a sumar a la H8. Eso es lo que hace el Excel, así de sencillo. Bueno, no hay dónde perderse. Presionamos Enter, la nota final es del 9.2, copiamos hacia abajo o damos doble clic. Ahí tenemos el resultado de la última columna. Pregunto, ¿coincidimos? Sí. Ok. Ahora, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros somos los encargados de las notas en la empresa, ¿verdad? Entonces, viene el rector de la universidad y dice, mira, Petronila, sí, jefecito, fíjate que estos porcentajes de nota 1, 2 y 3 van a cambiar. Ya no van a ser del 30, 30 y 40, sino que ahora van a ser del 50, 25 y 25. Ah, sí, le decimos nosotros, ¿verdad? Claro, claro, ya lo vamos a arreglar, no se preocupe. Entonces, nos vamos a la compu, ahí decimos, ah, este 30 lo vamos a cambiar por 50. Chivo. Ya hice el cálculo, luego solo lo copio para actualizar el resto. Vale, ahora este otro 30 ya no va a ser 30, sino que dijimos que iba a ser 25, 25%. Vale, chivo. Ya, ya lo hicimos. Damos doble clic al cuadrito de relleno. Ya. Luego, este otro 40% ya no vale eso, sino que ahora es del 25 también. Ah, ¿por qué le ponemos 25? Luego hacemos la copia hacia abajo. Ok. Ajá, pero aquí los títulos los voy a cambiar también. Aquí sería 50. Aquí sería 25. Y aquí 25. Pues sí. Está bien. Yo no niego que esté bien. Pero se nos acerca por ahí de nuevo el rector de la universidad y nos dice, mira, ¿sabes qué? Todos los meses vamos a hacer cambios de porcentaje. ¿Qué? Se nos pasa por la mente. Ya le había dicho usted, pues, 50, 25, 25. Ya le hice el cambio una vez. Bueno, si nosotros como junta directiva tenemos el derecho de cambiar esos porcentajes, como querramos. Así que vos haces caso, Petronilán. Ay, pues está bueno. Y ahí en nuestro cerebro, ¿verdad? Nos pasan todos esos rayos y centellas. Rayos y centellas. Todo tipo de símbolos raros. Ya los han visto en los cómics. Para cuando uno dice malos pensamientos, aparece dólar, aparece numeral, arrobas, aparece paréntesis. O sea, eso quiere decir malos pensamientos. Ay, no, hombre. Y no habrá alguna manera de que esto sea automático. Que por cada vez que me venga a molestar el jefe, yo no tenga que estar cambiando estos porcentajes. En cada una de las formas, no, hombre. Es que si yo voy a estar todos los meses en este estilo, quiere decir que yo todos los meses voy a tener que venir y decir, ok, aquí voy a cambiar, perdón. Aquí voy a tener que cambiar el porcentaje. Aquí otra vez. Y aquí también. Ah, no, eso mucho cuesta. Mejor hagamos lo que ya les expliqué, que se llama referencia absoluta. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué era referencia absoluta? Cuénteme. ¿Qué era la referencia absoluta? Cuénteme, cuénteme. Fijar la celda, ingeniero. Fijar la celda, correcto. Vale. Entonces, ahora nos la vamos a ingeniar. ¿Para qué? Nomás venga el rector y nos diga, mira, ya las notas nos valen 50, 25, 25. Hoy valen 35, 35. ¿Y cuánto hace falta? 30. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner aquí 35%. Aquí le vamos a poner 35%. Y aquí le vamos a poner 30. Vale. Entonces, la fórmula la voy a modificar de manera que en vez de que diga por 50%, perdón, que haga referencia de celda a la D7, pero absoluta con F4. Igual la nota 2. Vamos a hacer referencia de celda a la F7. Y le vamos a poner F4. Y luego a la nota 3, vamos a hacer referencia de celda a la H7. Y le vamos a poner F4. Luego hacemos la copia. Igual aquí. Y también acá. De repente viene por ahí el rector. Ajá, Petronila, ¿cómo estás? Bien. Galán, ¿y usted? Ah, yo aquí, mira, queriendo que nos cambie el porcentaje de la nota. Sí, ¿cómo lo quiere hoy? Mira, hoy le vamos a poner 20, 20 y 60. ¿Oíste? ¿En cuánto tiempo crees que lo haces esto? Ay, mire, jefe, viera cómo me lleva tiempo eso. De barato unas dos horas, oye. Ahí le aviso. Perfecto, yo te espero. Y venimos nosotros y ahora hacemos esto. El 35% lo cambiamos a 20. Los valores que están justamente abajo se van a actualizar automáticamente. Luego, aquí le pongo, en vez de estos 35, le pongo otros 20. Y aquí le pongo 60. Y todo se actualiza automáticamente. Bueno, como yo le dije al jefe, vea que dos horas me iba a tardar. Así que, vamos a, vamos a, espérame, quiero poner bien esta ventanita. Ahí está. Ya llegó la hora, ¿verdad? Ya llegó la hora de facebookear. En lo que me espera, jefecito, vamos a facebookear un rato, vamos a whatsappear, facebookear, tuitear, vamos al TikTok, etc. Y al rato, a las dos horas aparece el jefe. A ver, Petronila, ya me hiciste el trabajo, me dijiste dos horas. Ya se lo tengo, jefe. Tranquilo, ya se lo voy a enviar ahí por correo o por whatsapp. ¿Cómo lo quieren? Enviármelo por correo para que se va a formar la cosa, vea. A ver, ya se lo mando. Que llegue a las veces que quiera. Ahora, nosotros vamos a utilizar referencia a celda absoluta para hacerlo en cuestión de menos de un minuto. El jefe allá esperando del trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ángela, ¿qué me iba a decir? No, está excelente. Nada más que tengo un problemita por el cual no lo estoy haciendo en este momento porque mi computadora es una laptop. Y entonces los símbolos ya se imaginaba. Ah, no tiene bien configurado el teclado. Exactamente. Entonces tengo que conseguirme un teclado para adaptarlo. Ya conseguí el mouse porque ese era otro problema también. Entonces ahorita estoy en desventaja. No, Ángela. Usted no tiene que conseguir otro teclado. No, tengo que adaptar un teclado a la laptop. Hay algunos. No, 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 no. Usted lo que tiene que hacer es que su teclado agarre el idioma correcto. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, no sé si tiene el conocimiento, pero eso en cuestión de cinco minutos. No. Se lo pueden hacer, ¿verdad? O sea, el problema es saber cuál teclado es el correcto. A veces lleva un tiempo. Por cierto, les quería decir de que haciendo un pequeño paréntesis, si usted necesita ayuda ahí con ese tipo de problemas, ya cosas muy aparte, yo le puedo ayudar. Gracias. Si usted necesita, por ejemplo, qué instalación de Windows, del Office, con licencia y todo, ahí estamos. Oye, ya saben mi teléfono. Muchas gracias, dinero, muy amable. Me imagino que está en el grupo. Ah, bueno, usted, mándalos. Ahí le puedo escribir. Vaya, cualquier cosa. También lo hacemos de técnicos, pero eso es otro pisto, como dicen. Sí, exactamente. Esa es otra situación. Cabal. Gracias. A ver, no me regaña ahí en el inglés corporativo por hacerme propaganda. No, pero es que lo necesito porque necesito ir de la mano con esto. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Ajá, porque ahorita no lo estoy escuchando y captando para luego hacerlo. Ajá, gracias. Nos quedan diez minutitos todavía. Les voy a poner a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Veamos el ejercicio dos del mismo libro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No siempre, no siempre, insisto, no siempre usted va a tener que utilizar referencias de celda absoluta, ¿verdad? Aquellos dolaritos, ¿se acuerdan? No siempre, no siempre aplica. Pero sí necesito que me complete este ejercicio. ¿De qué trata? Es un listado de precios de una librería ABC. Y nos muestra el número del artículo, su código correspondiente, el nombre del artículo y su costo. ¿Qué necesitamos obtener? El margen de utilidad. ¿Qué significa esto? Y nos muestra el margen de utilidad que va a ser del 10%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros fuéramos, por ejemplo, los dueños de la librería y le queremos ganar el 10% a estos productos que nosotros vendemos, pues vamos a aplicar la fórmula correspondiente aquí. Y luego, el IVA del 13%, sabemos perfectamente que todo producto que se vende a un consumidor, se le debe de agregar el 13% del IVA. Usted me lo va a obtener aquí. Y por último, me va a obtener el precio total. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue un cliente a nuestra librería, nosotros le vamos a decir el precio que aparece en esta columna. No le vamos a decir, mire, fíjese que el cuaderno espiral vale 1.50. Eso es lo que a mí me costó para venderlo, pero yo le tengo que agregar mi ganancia. Le tengo que agregar el IVA que le regalo al gobierno para obtener por último el precio total. Vaya, trabajemos con este ejercicio, por favor. Y me van avisando. Ingeniera, fíjese que yo me acabo de conectar de nuevo porque se me había ido en internet. Entonces haría después, el día de mañana, los ejercicios. Vaya, está bien. Bueno. A ver, de los que vinieron después que pasé lista, me dicen sus nombres porque... Al inicio, tipo 9 y 5, yo pasé lista. Me dicen quiénes son, por favor. Me faltan, por ejemplo... Ana Margarita. Ana Margarita. Sí, Ana Margarita. Sí, Ana Margarita. Vaya, la vamos a ver. Ok. Héctor Mauricio se encuentra por aquí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yasmín, Arely. Ahí está, ¿verdad? Presente. Luego, Norma Eugenia. ¿Se encuentra por aquí? Parece que no. Por último, tengo a Wendy. Wendy, por aquí creo que... Aquí estoy. Me vino tardecito, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, ya pasamos lista aquí. ¿Cómo les va con el ejercicio? ¿Ya lo terminaron? ¿Ya lo terminaron? Sí, ingeniero. Quiero ver, solo había que sacar el 10%, después el 13% y después sumarlo, ¿verdad? Si gusta, me muestra su trabajo. Quiero ver si... Ahorita veo si le comparto. Si coincidimos. Bueno. Solo vemos pantalla oscura. Está cargando, creo que tengo lento el internet. Ok. 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 No, no sale nada. Si gusta, le damos chance a otra persona. Yo también ya terminé. ¿Quién, quién, quién? Perdón. Yo. ¿Quién? Eh, Lucero. Lucero, sí. Vaya, Lucero, muéstranos su trabajo. Solo quiero compartir la compañera porque no puedo compartir. Ah, sí, 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 sí. Espérenme, vamos a quitar la compartición ahí a que quizás se le trabó la compu. Déjenme ver dónde está esto porque no me recuerdo. Déjenme ver dónde está esto porque no me recuerdo. ¿Quién se le trae a la compu. ¿Quién se le trae a la compu. ¿Quién se le trae a la compu. Sí, sí. No vemos nada. Qué raro, espérame. Ya me estaba queriendo compartir, Lucero, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy sí, ya vemos. Hoy sí. Ah, aquí está. Cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo ahí? Pues el margen de utilidad multipliqué el costo por el 10%. Correcto. Y el costo lo multipliqué por el 13% y luego sumé el costo, el margen y el IVA. Exactamente, así es la respuesta. Muchas gracias, Lucero. Bueno. Vale. ¿Paramos de compartir? Estamos viendo que Ruth está compartiendo pantalla. Hola, Ruth. ¿Le vamos a parar esa compartición? Vale. Bueno, damas y caballeros, resulta que el tiempo prácticamente se nos fue, ¿verdad? Entonces, quedan todavía dos ejercicios pendientes. Déjenme chequear. ¿Verdad? Vale. Ahí estoy compartiendo mi pantalla y voy a poner el ejercicio. Nos queda el ejercicio 3. ¿De qué trata el ejercicio 3? Un poco de práctica con respecto a referencias absolutas. Lo que aquí tenemos que hacer es obtener las tablas de multiplicar del 1, del 2, del 3, 4 y 5, ¿verdad? Ahora, una ayudita. Usted va a tener que ir multiplicando cada uno de estos números aquí por su correspondiente encabezado de columna. Es decir, 1 por 1 me da tanto aquí. 2 por 1 me da tanto aquí. 3 por 1 me da tanto aquí. Y así sucesivamente, claro. Usted solo tiene que realizar los primeros cálculos de acá para luego simplemente ir a copiar hacia abajo, ¿verdad? No se vaya a molestar en estar haciendo primero este, sigo con este, luego este, este y este y luego todos los demás. No, es que entonces mejor usamos una máquina de escribir, ¿verdad? Y lo hacemos manualmente o lo hacemos con una calculadora. El objetivo es que usted obtenga estos primeros resultados, que todo esté correcto y que luego simplemente copie aquí hacia abajo. El ejercicio 4, un poquito más completo, donde nos habla de nombres, cargos, sueldos. Vamos a obtener el respectivo porcentaje de descuento, que va a ser del 3%. El AFP va a ser del 6%, la renta del 10% y, por último, el sueldo a pagar. Ahora, estos datos son, no son datos reales, pues. Hay ciertas fórmulas que el IS, el AFP y la renta utilizan para obtener esos descuentos. Pero nosotros vamos a asumir como que, muy sencillo, ¿verdad? Nos quitan de IS 3%, nos quitan de AFP el 6% y de renta el 10%. Eso es lo que usted va a utilizar aquí para hacer los cálculos. Ahora, tome en cuenta que si ya tiene los datos de cada uno de los porcentajes de descuento, usted va a tener que hacer referencias de celda en estos cálculos para tomar en cuenta estos porcentajes de descuento. ¿Estamos entendidos? Son las 10 con 1. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Esos ejercicios los quiero ver mañana y ha terminado. Yo voy a elegir a 1 o 2, así de manera aleatoria, para ver qué es lo que hicieron. ¿Estamos bien? Bueno, pasen buenas noches, descanse. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adiós.